El domingo a las 17 horas se verán esta vez en el nuevo Mirador, Algeciras y Arcos. En la ida de la presente temporada, Algeciras que fue de fútbol ante este equipo fraguó la segunda derrota de forma consecutiva que le llevó a la tercera plaza el 1 de noviembre de 2017. El Arcos goleó a los de Asián por tres goles a cero en un encuentro muy pobre de los de la Menacha, dos goles en la primera parte y el tercero en la segunda, cuando los del nuevo Mirador ya se encontraban con diez jugadores, pusieron el resultado definitivo y la puntilla al hasta entonces líder del grupo décimo. En el histórico, en la temporada anterior, la 16-17, el Algeciras Club de Fútbol ganó por 1-4 al Arcos en el Antonio Barbadillo el pasado 30 de abril de 2017, un feudo en el que ningún equipo había logrado la victoria hasta esa jornada, la 36 de la pasada liga. Los albirrojos mostraron su mejor versión gracias a una labor defensiva que rozó la perfección y a una tarde inolvidable de Pablo Gannett que marcó tres goles. Una jornada en la que la numerosa afición desplazada disfrutó de una tarde inolvidable. Antes no fue tan fácil. En la ida, el Algeciras consiguió arañar un punto frente al Arcos 0-0 en el nuevo Mirador, a pesar de que los de Guti estuvieron con nueve sobre el terreno de juego más de 45 minutos tras las expulsiones de José Emi y también de Iván. El Algeciras Club de Fútbol se mantenía colíder empatado precisamente a 35 puntos con ese equipo, con el Arcos, un punto lleno de coraje y corazón la pasada temporada en un buen comienzo de liga de los albirrojos. Y es que el Algeciras le tiene cogido la medida a este equipo en la temporada de los 100 puntos. También la 14-15, el Algeciras recibió la visita de los arcenses con un severo castigo y victoria por un contundente 4-1 en el nuevo Mirador el 25 de enero de 2015. Y esa misma temporada en la ida a la victoria por 0-1 gracias al gol in extremis conseguido en el Antonio Barbadillo de Arcos aquel miércoles 17 de septiembre de 2014. Fue Iván Turrillo que acertó con la portería local en el minuto 94 dando los tres puntos al equipo algecireño. Forma parte del recuerdo, ahora los dos equipos viven el presente y no es otro que el de la necesidad de puntos por la igualdad en la parte alta de la tabla.